¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Lo puedes poner aquí? Es lo que estaba pensando, pero se cae. Les presentamos a Candy. Di hola, mamá. Di hola. Hola. Estamos en la tele. Aquí les presentamos a la Candy. Ella es mi mamá. ¿Eres mi tía? Oh, es mi tía. No es mi sobrina, es mi tía. ¿Cómo ven? Vino de visita. Vino de Modesto, California. Y aquí estamos en la casa de mi hermana. Andamos lavando, andamos barriendo, haciendo qué hacer. Y Candy ya se va a ir. Hola, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué quieres decir, Candy? Di hola. Hola. ¿Cómo están? Sí. Mira, no hay agua. ¿Qué andan haciendo ustedes, amigos? Cuéntenos qué andan haciendo. Andan en el recalentado del... En el recalentado de la Navidad, de la comida, ¿de qué? ¿Qué andan haciendo? Yo ando lavando también. Ay, ya hay mucho humo. Está caliente. Sí, está caliente. Sí, está caliente. Sí, está caliente. No, no. Un gusto. Ay. Aquí estamos. A ver. Mira para acá. Ando la... Doblando ropa. Mira. ¿Te escucho en la lavadora? Bájala, mami, porque te va a hacer daño cargarla, mamá. Ay, ya. Ya es mi hijita. Candy está bien fuerte, amigos. Y Andrea, pobrecita. Andrea no está fuerte. Ay, la pago. Oh, enséñase la, mami. Dile que te la regalaron. No, claro. Dile, Andrea me la regaló. Andrea le regaló esta bolsita a Candy. Miren. Se cuelga. Miren. Y le regaló este también. Y yo le dije que pongas un dinero así. Ajá. ¿Tienes dinero, Candy? Sí. ¿Sí? ¿Quién te dio dinero? Mira. Mira, señala. Y hice esto. Su nombre, Candy. Oh, guau. No, pues qué bonito. ¿No hice una foto? No, no, sí hice una foto. Yo ando lavando y doblando ropa. Tiene diez, mam. ¿Tiene diez dólares? Sí, no. ¿Quién te dio dinero, mamá? Jorge. ¿Quién? Jorge. 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 Dice Jorge a Jero. Dijoje. Oh, mira, te dio dinero. Sí. Guau. Tiene diez. Tiene diez. Diez. Diez dólares. Very good. Candy, te quiero decir algo. Candy, ¿qué crees? ¿Qué? A ver. ¿Tú te vas a ir hoy? Sí, Nana. Yo también. Nos vamos a ir con mi papá. Oh, es que Andrea se va a ir con su papá. Se va a ir a... ¿O a tu papá? Uh-huh. Me voy. ¿Tú te vas a ir con tu papá también? Uh-huh. Andrea se va a ir con su papá a... ¿A dónde te vas a ir, Andrea? Va a ir a... A la casa de Temu, pero yo no sé cómo se llama. A otra ciudad se va a ir a ratito con su papá. Por eso ando lavando. ¡Feliz Navidad, amiga! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Cómo la pasaste? Eva, Eva. Yo ando aquí lavando y aquí vinieron a visitarnos unos familiares de allá de Modés. Y están haciendo mole y van a hacer tamales, pero yo no voy a hacer... Yo no más voy a comer porque yo ando lavando. ¿Cómo te la pasaste anoche? ¿Tomaron? ¿Se emborracharon? Yo no. Yo me dormí temprano, como a las 10 de la noche. No hicimos nada. Es mi papá. Es mi papá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo, yo ando pari. Todavía, amigo. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Un calor! Está grave la cosa entonces. ¡Ja, ja, ja, ja! En puro party. Está bien mi chapo de Sinaloa. Yo soy de Sinaloa, amigo. ¿De dónde eres tú? ¡Ja, ja, ja! Andrea no sabía que soy de Sinaloa. ¿Qué es Sinaloa? Sinaloa es un estado en México. ¿Y a dónde vive, chapo? ¿Usted a dónde vive? Díganos, ¿a dónde vive usted? Mira, ¿qué creñas traigo? Le digo que ando lavando. Miren, ahí tengo el jabón y tengo la ropa. Gracias, chapo, por estar aquí. Me da gusto saludarlo. Me da gusto que ande aquí. La monje loco. La monje loco le hice su video por molestar a la monje. Ok. Traté de mirar ese video de que dijo que del onje. Y sabe que mi teléfono se bloqueó. Se puso la pantalla toda negra. Ay, tu bolsa. Y no lo pude mirar. Y después dije, ay, a lo mejor es un virus. A lo mejor ya no voy a poder desbloquear. Pero te lo juro que mi teléfono se puso negro. Y dije, ¿quién sabe qué será? Y ya no lo pude ver. Cada vez que lo trataba de ver, como que se iba a la pantalla. No, 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 no. Pero, ¿tú conoces a ese señor, amigo? ¿Por qué anda peleando? ¿Por qué anda peleando con usted? Sí. Sí. Ahí me cuentan los comentarios. No, mami, no le jales a ti. Ah, ok. Mucho gusto, amigo. Tengo un amigo de Oaxaca. Hay unas amigas de Oaxaca. Muchas, muchas amigas de Oaxaca. Es un estado muy bonito. Lo miro en la tele y se me hace muy bonito y bien interesante. Las layudas, las pizzas oaxaqueñas. ¿Verdad? A ver. Hola. Hola. No me puso. Candy, no tengas la lengua. No la puches, Candy. No la aprietes fuerte, mamá. No me está aprieteando. No me está aprieteando. ¿Cuándo quieres venir? Está la apriete. ¿Tú vives allá, Chapo? ¿Dónde vives? ¿En Oaxaca o en... Los Lunaires Estates? Este es el pozo. No la aprietes a mí. No le aprietes su pollito, mamá, porque la ahoga. Es que Candy es especial. Tiene mucha fuerza. Este es el pozo. Que tenga bonito día, Chapo. Nos vamos. Ya acabé de lavar. Candy. Candy. Es un especioso pozo. Ay, mira lo que puedo hacer. A ver. Creo que es casa. Ay, mira, 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 mira. Mira esta cara. ¿Qué? Candy, no le puches la cara, mamá. Me gusta. Sí, sí, sí. Ah. Mira, Carlos. A ver. Hola. ¿Qué? Papá. ¿Mi carlo? ¿Mi carlo? Sí, mi mamá. Mira, mi carlo. Hasta luego, Chapito. Cuídense. Vamos, chau. Say bye, mamá. Bye. 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 Gracias por ver el video.